que pendeja fíjate 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 nada más vengo cruzando no se me cruzaste vengo cruzando casi me tiras casi me tiras pendeja gorda 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 y naca estas cabrona eh respeta por manejar mal eso agua atrás eso te pasa por manejar mal eso te pasa por manejar mal te lo estoy diciendo esta loca esta loca esta loca esta loca esta loca no 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 president borterm ¡Gracias, hermanito!